Cuando nos dijeron la noticia, la verdad que nos pusimos pues a brincar de gusto, ¿no? Porque a pesar de ser el auditorio Telmex, pues más que nada ir con Alfredo Oliva, pues que es una admiración muy grande para nosotros. Al momento de llegar al auditorio, ya cuando íbamos a salir, no, pues los nervios así, tiembli, tiembli del miedo. En la primera canción cuando salimos, a mí sentía que no me pasaba ni la saliva, pero ya la siguiente ya más relajado, pero una experiencia inolvidable, la verdad. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, digo, la gente que va a este tipo de presentaciones, pues obviamente va a ver al estelar. Y de pronto cuando ponen a estos artistas, a estos artistas en desarrollo, nuevos talentos o grandes talentos también que les ha tocado abrir ahí los conciertos, la gente de pronto no los acepta. Y yo con ustedes vi algo bien importante, que la gente disfrutó cada una de las canciones que ustedes interpretaron ahí. Sí los veía nerviositos. Sí están nerviositos. Estos niños tan nerviositos. Pero bueno, pero de verdad sacaron muy bien la casta e hicieron una presentación impecable. Felicidades, muchachos. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Preparamos ahí un mini show. Dos semanas antes. Dos semanas estuvimos ahí ensayando Machín. Nos habían platicado, por ejemplo, que aquí en Guadalajara es medio complicado en el público. Sí. O sea, no complicado, sino que obviamente tú pagas un boleto por ir a ver al artista estelar. Claro, claro, claro. Un perro, la neta, sí, concuerdo contigo. O sea, pues vino la pandemia y pues les mató todo. Sí, pero la neta, bien agradecidos. También quiero decirlo con el maestro Alfredo Olivas, porque, bueno, dio la oportunidad obviamente por Alex y el maestro, pero estuvo muy, muy, muy perro. ¿Ya lo conocían o era la primera vez que tenían? Ya lo conocíamos, bro, la neta, ya lo conocíamos, lo conocimos en una fiesta de Alex, hace qué, hace dos añitos. Dos añitos. Ajá, ahí lo conocimos, ahí pisteamos con él, poquito. Ahí andábamos nosotros también, sí, pero no me acuerdo. Un borracho, seguramente. Sí, estábamos hebreos, lo más seguro, ¿verdad? Lo más seguro, sí, seguramente sí. Entonces lo conocían, pero no en cuestión de trabajo, solo habían trabajado con él. No, 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 nunca. Obviamente, la neta, yo desde que tengo esa razón lo admiro. Pues se me hace un artista muy completo, siempre se lo digo, la neta, maestro. Me gusta, maestro. ¿Le dice maestro? Sí, como compone. Es que es un artista muy completo. Y son de la edad. Compone, canta y produce, pues. Incluso hasta me dicen, no, hombre, no me digas maestro, dime mi amigo. Y yo le digo, no, 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 pero pues existe una admiración. Y la neta es que yo creo que van a pasar los años y lo voy a seguir admirando. Qué padre, qué bonito, muchachos. Y qué bonito también ver la sencillez, la humildad y la madurez que tienen ustedes, que era algo que quería reconocerles yo. Gracias. Porque desde muy chavitos andan en esto y tienen una madurez que les traspasa los poros. Impresionante. Y yo creo que eso los va a hacer mantener los pies bien puestos en la tierra y que su proyecto y que los Calis sigan sonando nacional e internacionalmente a través de las redes sociales también. Y de verdad, felicidades por eso. Felicidades. Muchísimas gracias. Por ser unos niños tan maduros, oigan, ¡ay, me maduraron bien pronto los muchachos! Los aguacates, sí, la ya. No, como los... Se los maduramos rápido. ¿Cómo los... ¿Cómo se llaman? Los pinzanes. Los pinzanes, los guamúchiles. Pues, los guamúchiles en mi rancho. Y bueno, pues, invitar a toda la gente para que vayan a ver en todas las plataformas, a escuchar también. Volví a creer. Por favor, se los encargamos muchísimo. Si usted tiene ahí en casita una persona especial y siempre ha tenido ganas de decírselo en una canción, esta es la canción. ¡Órale! ¡Qué padre! Esta es la canción adecuada para demostrárselo. Se llama Volví a creer, lo vuelvo a decir. Y esperen, esperen muchas sorpresas. Se viene un disco por ahí bien completo, entre rolitas y corridos. Se viene un dueto por ahí. ¿Con quién? Es una sorpresa. No, aquí exclusiva queremos. Es de un artista de la oficina. Ah, a ver, ahí te va. Ah, adivina, adivina qué artista. Tu personaje es, tu personaje se va a presentar próximamente en el Auditorio Telmex, ¿sí o no? Calientito, calientito. Es de, ¿cómo se llama? Es de la empresa, es lo único que puede. Tu personaje tiene show con bailarines y todo. Calientito, ahí van, ahí van calientitos. Mire, ya les va, o puede ser Pancho Barraza, o puede ser Alfredo Olivas, o puede ser Regulo Caro, o puede ser Bándala Elemental también, Marisol Terrazas. Ay, con Marisol. Le mando saludos a mi amiga personal, a Marisol. Saludos, saludos. Sí, claro. Ya, ya platicamos con ella. ¿Ya pistearon? ¿Ya pistearon con Marisol? No, también, ya pisteamos. Poquito. Ah, sí, poquito, porque ese día estábamos trabajando, pues nomás que no sabe nadie. Porque yo no era de esas, pero ese día sí fui. Saludos a la Marisol. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en Se Aprendió la Banda. Qué gusto tenernos. A ustedes estuvo muy bonito por su tiempo. Nos desahogamos. Ay, sí. Yo creo que me sentí bien a gusto, bien chido, la neta. Muchas gracias. Ay.